Música Alma Mor considera artista Timor-Uang que participa a Expo Dubai ilegal. Presidente Alma Mor, Eric Waivato, Rony Estrutura, Condena Makass, Declaração, Coordenador, Programa Expo Dubai, quando a artista Timor-Uang Sira Nebe participa a Expo Dubai. Também o envolvimento artista será no Programa Internacional, o conhecimento José Alma Mor. Presidente Nacional de Música Timor-Uang Sira Nebe participa a Expo Dubai ilegal. Música Presidente explica, Programa Internacional Nebe Goberno realiza y el valor positivo, pero el artista Siranebe Atubá necesita y la coordenación con el amor que participa. Obaibatumons desconfía el artista Siranebe que participa en el evento y la ligación con la familia. También el artista Manuel Vón tiene clarificación con la situación. Ex-ministro Turismo, Comercio y Industria de la declaración y el programa Grande Entrevista y el estudio 2 de Membe Boradili, segunda semana. Manuel declara que los artistas Siranebe participan en el evento internacional y la competición abierta, pero el gobierno se realiza con la pandemia del coronavirus. La asociación con la música en el amor y el representante que alcanza el mundo. Entonces eso es lo que se realest steak. Ya está. Estas personas que tienen la capacidad de operación con elamen de pandemia. ¿No esta coordinador de general? ¿Ya conocimiento? ¿No? ¿Ya está de forma de operación? Esa es un proceso, está de operación de operación de procedura. ¿Cómo se realiza? ¿Crees que trabajan con la familia de ingeniería? Programa Internacional Expo Dubai Programa Internacional Expo Dubai